Saludos Stationers y bienvenidos a un video más de The Car Station TV. Hoy les traigo a Phone Spot America, el cual es un grupo de parques de atracciones localizado en Orlando y en Kissimmee en la Florida. La historia de este parque empieza en 1979 con otro nombre, pero fue vendido a diferentes personas y es solo hasta 1997 que empieza a operar como Phone Spot. En el 2012 se realizan una expansión de más de 25 millones de dólares con la adquisición de nuevas atracciones, entre ellas dos Sky Coasters que son los dos más altos del mundo, al igual que dos nuevas montañas rusas o Roller Coasters. Una nueva atracción en realidad virtual, entre otras mejoras que se le hicieron al parque. La gran apertura se realizó el 8 de junio del 2013, celebrando el aniversario número 15 y la triplicación en el tamaño del parque. Hablemos ahora de Freedom Flyer, la cual es una atracción suspendida para la familia que tiene carriles amarillos y soportes azules. Dura solo un minuto su trayecto y tiene una velocidad de 55 kilómetros por hora. Su fuerza de gravedad es de 2.5. Ha estado operando desde mayo del 2013 y tiene 395 metros de longitud. Freedom Flyer es de las primeras atracciones en incluir realidad virtual y es el único coaster de VR en la Florida. Esta funciona en asientos seleccionados y las personas tienen que usar un headset durante la atracción. La realidad virtual hace que la velocidad, dimensiones y demás temas sean ampliamente amplificados durante la simulación, mientras que se sigue experimentando la G-Force o la fuerza de gravedad y los momentos naturales de la atracción. A partir del 16 de diciembre del 2016, la realidad virtual se incorporó permanentemente en esta atracción. Otra de las atracciones famosas en el Phone Spot es el Sky Coaster, el cual hasta 3 personas se amarran en la parte más alta y luego son soltadas al piso balanceándose en un cable llevándolos de adelante hacia atrás. Normalmente, el valor de esta atracción no está incluido en el paquete y debe pagarse adicional. El creador de esta atracción quería encontrar una forma de experimentar la emoción de lanzarse de un avión y quería una atracción con las mismas emociones que uno experimenta en un bungee jumping, pero con todas las medidas de seguridad. Inicialmente, el valor de la atracción fue de 12 millones de dólares y ha ganado premios como una de las atracciones más seguras en la categoría de las atracciones extremas en la industria del entretenimiento, siendo también una de las más populares. Phone Spot tiene el Sky Coaster más alto del mundo, con 300 pies de altura o 91.4 metros. Este se encuentra localizado en Kissimmee, en la Florida. Y el segundo más alto del mundo también lo tiene Phone Spot, el de Orlando, con 250 pies de altura o 76.2 metros. Esta atracción también se puede disfrutar en otros países como Australia, Argentina, Londres, Brasil y México. En Colombia tenemos un Sky Coaster en Bogotá, localizado en el Parque Mundo Aventura, el cual tiene una altura de 110 pies o 33.5 metros. Phone Spot también cuenta con los Go-Karts, que tienen tracks de multinivel, cuyo diseño está patentado en los Estados Unidos y tienen cuatro tracks para escoger. Hablemos de Commander, que es el track verde de los Go-Karts. Esta atracción está incluida en el Single Day Pass o si no, pagas 10 dólares para montarte. Es el track o recorrido más extremo que te elevarás 45 pies en el aire para luego llegar a la meta. Está diseñado para una sola persona o para dos en un kart, el cual puede ser de un niño y su familiar adulto. Como siempre, la seguridad es lo más importante. Por eso, todos los cars están equipados con un exclusivo sistema de control de velocidad para darle a los operadores un grado extra que asegure una atracción limpia, divertida, pero sobre todo, muy segura. Bueno, ese es el fin de la primera parte del recorrido por Phone Spot. En otros videos hablaremos y mostaremos otras atracciones como el Ripcord y el Enterprise. Ya saben, tienen que suscribirse a The Car Station TV para que queden pendientes de los nuevos videos. Bye, bye.